Buenos días a todos y todas y bienvenidas a esta su casa, el Colegio de Abogados y Abogados de Costa Rica. Para la Junta Directiva y para el Colegio es un honor tenerlos hoy en estas primeras jornadas de Derechos de Seguros. Saludar en la mesa principal a don Álvaro Hernández, presidente de la Comisión Civil y Mercantil del Colegio de Abogados y miembro del Tribunal Superior Civil de San José. Saludar a mi querido amigo Neftalí Garro, presidente de ACODES y gran colaborador de este colegio, de esta corporación. Saludar a doña Andrea Signorino, que nos visita desde la República Hermana del Uruguay. Hoy no estamos jugando fútbol, hoy no estamos peleados. Saludar también a todas las personas, a todos los abogados, a todas las abogadas presentes. Agradecer a ACODES y al Instituto Nacional de Seguros por brindarnos esta oportunidad de tener este Congreso que han sido aliados estratégicos especiales para nuestro colegio. En nuestro colegio de abogados y abogadas tenemos 42 comisiones que trabajan en diferentes materias y que tratan de darle a la comunidad jurídica costarricense un norte diferente, una visión diferente y tratan de aportar en aquellos temas en que tal vez no hemos sido pioneros, pero al menos seguimos una línea estratégica y seguimos una línea del conocimiento. Una muestra de ello es que hoy nuevamente la Comisión Civil y Mercantil se pone una flor en el ojal con la primera jornada sobre seguros. No tengo yo memoria aún todavía o no recuerdo bien de otra jornada parecida sobre este tema o al menos de manera directa que aborde ese tema tan importante. Nuestra Comisión Civil este año se ha dado a la tarea de traerles a todos y todas ustedes una cantidad de temas importantes en el desarrollo jurídico nacional, el nuevo Código Procesal Civil, garantías mobiliarias y hoy esta temática de seguros. Yo quiero agradecerle de manera personal y en nombre de la Junta Directiva que presento a todos los compañeros de la Comisión Civil que hace un esfuerzo enorme por traer estos temas y hace un esfuerzo enorme para que cada uno de ellos supere al anterior. También quiero agradecerle a personas como Neftalí Garro que ponen ese granito de arena específico en cada punto, pero que hace que estos temas nuevos hacia la vida nacional sean importantes y sean vistos por el colegio. Neftalí, quisiera comprometerte también a vos y al Instituto y a don Álvaro para que llevemos esto a todas las sedes regionales, porque desde que se supo que existía esta primera jornada de seguros nos la están pidiendo, porque hoy en día esa es nuestra meta, llegar a 16 sedes en Costa Rica y que todas y todos los abogados puedan tener la misma experticia y el mismo canal de conocimiento que tenemos acá en la sede central. Pero en esta nueva jornada de seguros hablaremos también de muchos otros temas. Analizaremos tendencias con el derecho comparado, seguros ambientales, morosidad no seguros, evidentemente también hablaremos de las organizaciones sociales que tienen que ver con estos temas y el gobierno corporativo, arbitraje y responsabilidad civil. No quisiera yo adelantarme en estos temas, porque sé que los profesionales que vendrán a esta mesa nos deleitarán con ellos, pero quisiera pedir nada más a todas y todos ustedes que sigamos cooperando, que sigamos ayudando y que sigamos asistiendo a estas jornadas, porque el colegio se enorgullece de realizarlas, pero no es sin la participación de todas y todos y cada uno de ustedes que es realidad. Ayer cuando Álvaro y yo revisábamos cuántas personas se habían matriculado y veíamos que 250 personas ya estaban inscritas, para nosotros era una felicidad, porque es un tema nuevo y estamos seguros que en la tercera, cuarta, quinta jornada más bien vamos a tener que hacer una versión doble de cada una, porque no acabará la gente. Hoy damos un gran paso, un paso nuevo, hacia una materia nueva, hacia una materia casi inexplorada, pero estoy seguro que podemos dar ese brillo y ese salto de calidad que necesitamos para entenderla y comprenderla. Muchísimas gracias a todas y todos por estar acá, espero que disfruten durante este día y medio de estas jornadas y el Colegio de Abogados y Abogadas es su casa, estamos para servirle nuestro personal, la atención y evidentemente nuestras comisiones que hacen esto posible. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias. Gracias.